Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal estáis? De verdad, yo todavía he sido conmocionado por lo de ayer Sí, todavía tengo el hype, todavía estoy flipando Estoy diciendo, oye, esto, esto, esto es verdad Porque, porque, madre mía Madre mía Entonces, evidentemente, chicos, tras confirmarse por Kotaku Que iba a haber un Assassin's Creed de la época vikinga Assassin's Creed Kingdom Se me están ocurriendo un montón de ideas para vídeos Y la verdad que estoy muy contento porque, porque le tengo muchas ganas Pero claro, tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque por una parte dices, madre mía, chavales Assassin's Creed de vikingos Es vikingos y Assassin's Creed Es que lo juntas y es como decir Me han visto cosas preferidas de ambientación y de juego Pero claro, luego dices Ah, vale, que estamos a 6 de abril de 2019 Y todavía falta un año y medio para que salga el juego Pero bueno, chicos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de una cosa Que sinceramente, cuando he visto esta teoría Porque ya han empezado a hacer muchas teorías la gente Y entonces, cuando he visto esta teoría Sinceramente, se me han caído los huevos al suelo Y he tenido que ir a recogerlos porque era demasiado bestia Estamos hablando de que yo hace unos meses Hice un vídeo acerca del próximo Assassin's Creed Y barajábamos la Edad Media como posible ambientación Y a su vez, en ese mismo vídeo también nombraba la época vikinga Pues bien, chicos, el vídeo en sí trataba del Rey Arturo Y de todo lo que rodea a este personaje icónico Que al fin y al cabo es una leyenda Pues bien, al parecer podría estar unido a Assassin's Creed Kingdom Ahora es junto a los detalles Pero antes de nada, chicos, tenéis que ver este magnífico logo Que me ha hecho Adrián Art Que este hombre, de verdad, dibuja flipante Hace unos montajes flipantes Y he dicho, pues mira, tío, ya que has hecho este logo Pues quiero sacarte en el canal Os habré dejado seguramente su canal de YouTube O alguna red social que haya preferido que haya puesto Lo tendréis abajo en la descripción Por si queréis ir a ver sus dibujos Que la verdad que los hace genial Y joder, que me ha hecho este logo para el canal Y que estoy muy contento porque es brutal Entonces, os dejo su canal o su red social Que me haya dicho en la descripción Y sin más, chicos, poneros bien cómodos Porque venimos a hablar de Assassin's Creed Kingdom Y de su posible unión con el Rey Arturo Comenzamos, comenzamos Let's go De verdad que yo no había visto esto en la comunidad Desde hace muchísimo tiempo, chicos Estamos hablando que desde que ha salido este rumor fuerte No había habido algo igual desde Origins Porque con Odyssey, cuando empezaron los primeros rumores Por como la gente que dijo Oye, oye, aquí hay algo que no me gusta Aquí hay algo que no me gusta De hecho, yo me acuerdo cuando salieron los primeros rumores De Assassin's Creed Odyssey Yo dije que Grecia, pues como que no me llamaba mucho la atención Y que luego a ver si resultaba, pues que molaba Y fíjate, Grecia me acabó molando como ambientación Pero claro, cuando salieron los primeros rumores de Grecia Pues ya la gente como que se estaba cabreando Otro Assassin's Creed en Grecia Pues quizás me gusta, quizás no me gusta Había como mucha división de opiniones Y casi pasó desapercibido De hecho, me acuerdo que los rumores de Assassin's Creed Odyssey Tampoco tuvieron tanta importancia como los de Origins Y de repente llega el próximo Assassin's Creed Assassin's Creed Kingdom Y está pidiendo una popularidad tremenda Pues bien chicos, hoy vamos a hablar de dónde se puede situar el juego Porque sabemos que va a ser en la época vikinga Según ha dicho Kotaku Recordad que no hay nada confirmado por Ubisoft Pero Kotaku cuando dice algo se suele cumplir Pero vamos a tomarlo todavía como un rumor Pues bien chicos, dentro de la época vikinga ¿Vale? Sabéis que los vikingos surgieron en el siglo VIII Y duraron hasta el siglo XI Entonces claro, tenemos aquí un periodo donde han surgido un montón de cosas Pero hay diferentes épocas Que es lo que voy a comentar en este vídeo Que podría determinar en qué momento se va a situar el próximo Assassin's Creed Vale, pues recientemente ha habido una persona que ha empezado a hacer teorías Acerca de dónde se podría situar Y como digo, esto es solamente teoría ¿Vale? No hay nada ni confirmado, ni es un rumor, ni nada Simplemente es teoría Al parecer la época que está sonando mucho Es la de mediados del siglo XI Es decir, el año 1000 1050 aproximadamente Esta época chicos, sería justamente la que ocurre en los cómics Por lo cual, básicamente sería como un Assassin's Creed Que uniría a los cómics O quizás periodos un poco antes a los cómics O un poco después Pero sobre todo por el año 1000 Entonces estaríamos hablando de una época muy cercana a los cómics En los cómics se narra la vida de diferentes proto-asesinos y proto-templarios Porque tener en cuenta una cosa El credo ya existía Por lo cual, en las siguientes épocas, después de Orings En un principio, ya debería de haber el símbolo Porque ya está creado Y por supuesto también tendríamos la hoja oculta como arma principal de los asesinos Entonces en un principio, básicamente sería como un Assassin's Creed normal Lo que pasa es que los asesinos y los templarios no existen Están los proto-asesinos Pero que básicamente están siguiendo la orden de los asesinos Porque es lo mismo Lo que pasa es que no se llaman asesinos Sino pues se llaman de otra forma Yo que sé En Orings son los ocultos Aquí puede ser los acechadores Yo que sé, me lo estoy inventando Básicamente porque la orden de los asesinos se crea en Mashiach Y algo parecido pasaría con los templarios Existen los proto-templarios Pero la orden de los templarios no se formaría hasta años Con periodos tan cercanos Tenemos el mismo credo para los asesinos Y probablemente las mismas directrices que tienen los templarios Por lo cual, básicamente tendríamos asesinos y templarios Pero con otro nombre Así que, tranquilos Los hoviks no los he leído Sí que me informa un poquito de ellos Y te cuenta lo que pasó en este periodo Y destaca a dos asesinos Torgoni, The Loudspeaker Y Torval Hudson Bueno, los nombres ya sabéis Que cuando son así raros Pues no es lo mío Estos dos proto-asesinos fueron reconocidos Porque básicamente salen en los cómics Entonces son como los dos proto-asesinos Que más son destacables En los cómics de Assassin's Creed Vuelvo a decir No los he leído Y en un principio me estoy basando En lo que estoy viendo de una teoría Entonces, si alguien ha leído los cómics Por supuesto que complemente la información Y le doy ahí un corazón Para que se vea en los comentarios Y lo dejo ahí arriba del todo Como curiosidades dicen que el segundo personaje Que he nombrado Tenía una hoja oculta Por lo cual podrían ir por aquí los tiros Pero, pero, pero Yo diría que no Básicamente la trama principal de los cómics Es buscar pues el tridente del Eden Y diferentes piezas que lo forman Entonces podría estar relacionado Pero como os digo Lo dudo bastante Igualmente si queréis que haga un vídeo Resumiendo estos cómics Para informarnos un poquito más De la ambientación vikinga Y cómo encaja esto con Assassin's Creed Decidme en los comentarios Luego tendríamos otra época posible Y es la era de Ragnar Lodbro Para todos aquellos que veáis La serie de Vikings Como yo la veo Sinceramente Yo creo que no es buena idea Hacer un juego en esta época ¿Por qué razón? Vale La serie de Vikings Justamente va a terminar La última temporada La última El final de la serie A comienzos del año que viene Y yo creo que no sería buena idea Sacar un Assassin's Creed Ambientado en todo lo que pasó En la serie Básicamente porque En la serie ya se ha contado Y sí En Assassin's Creed Tendríamos otro punto de vista Diferente Pero es que estamos hablando De que la serie de Vikings Es una serie muy famosa Y mucha gente lo ha visto Por lo cual Contarte lo mismo Pero desde otro punto de vista Diferente Y arriesgarte a sacar A personajes tan famosos Como Ragnar Ibar Bjorn La Berza Sinceramente es jugársela mucho Y yo creo que Ubisoft No va a tener narices A decir Mira, mira, mira Yo voy a esperar a Ragnar Porque me da la gana Yo creo que no Porque Ragnar además Es que está a un nivel Muy alto en la serie de Vikings Y como la acaben Metiendo a un personaje No tan fuerte Y que no tiene tanto carisma Como Travis Fimmel En la serie Pues obviamente La puede liar bastante Entonces yo descartaría Por completo esta época Es más Yo creo que Sinceramente Ubisoft No se la bajó Podría ser lo que pasó Después de los hijos de Ragnar Pues podría ser Y contar un poco con el legado Pero yo creo que No van a ir por ahí los tiros Aunque ahora que lo pienso Esa época Justamente después de los hijos de Ragnar Podría morir Y finalmente chicos Tendríamos la era del rey Arturo Vale Rafiti Aquí cuida con el rey Arturo Porque justamente Yo hice una teoría Hice un vídeo hace meses Donde también nombraba A los vikingos Y justamente Se está especulando De que podría tener relación El rey Arturo Con el próximo Assassin's Creed Y todo en base a un easter egg Que encontramos en Odyssey Donde vemos la espada Excalibur Clavada en una roca Básicamente haría referencia a Excalibur No estoy diciendo que justamente Esa espada sea Excalibur Sino que hace como referencia Al rey Arturo y a Excalibur Pues bien chicos Esto podría ser otra ambientación posible Y yo diría que Viendo este easter egg Y complementando ahora Con el hecho de que El próximo Assassin's Creed Va a ser de vikingos Podría tener relación Vale pero con la época del rey Arturo Hay un montón de laguna A día de hoy Se desconoce si el rey Arturo Existió realmente O es un mito No hay nada confirmado Entonces Ubisoft Lo puede jugar a su favor Y podemos encontrar mucha información Acerca de Cuando es la ambientación Del rey Arturo Sobre que siglo transcurre Pero no hay nada confirmado Porque como digo No se sabe nada exacto De este personaje Al rey Arturo Lo sitúan entre el siglo VI Y el siglo IX No se especifica cuándo Si que es verdad Que ciertas páginas se arriesgan Y dicen Pues mira esto ocurrió En el siglo VI Donde el rey Arturo Donde dirigió la defensa De Gran Bretaña Contra los sajones Bueno podría ser Pero también podría ser En el siglo IX Por lo cual Son épocas distintas Son 300 años Que los separan Y cuidado Entonces esto Ubisoft Lo puede jugar a su favor ¿Por qué razón? Porque el rey Arturo Tiene un montón de juego Y además Kotaku Ha dicho que el próximo Assassin's Creed Va a ser de vikingos Y los vikingos Empiezan en el siglo VIII Por lo cual Si estamos hablando Que el rey Arturo Siglo VI No tiene sentido Porque prácticamente Los vikingos No existían como tal Sino que estaban los sajones Y Kotaku confirma Que son vikingos Por lo cual Yo diría Que Ubisoft Va a jugar a su favor Con el hecho De que no se conozca Demasiado bien La historia del rey Arturo Por lo cual Entonces yo creo Que lo va a situar Unos cuantos siglos adelante Es decir Cuando ya la era vikinga Estaba comenzando O quizás Un poco más avanzada Antes de los sucesos De Ragnar Lothbrook Y en este momento Veter al rey Arturo Y la mesa redonda Y además es que Tiene todo el sentido Porque el rey Arturo En un principio Es un prototemplario Es decir Cogió Excalibur Que es una espada del Edén Y él es un prototemplario Y luego tiene la mesa redonda Donde se organizaban Junto a otras personas Para determinar Diferentes decisiones Que casualidad Que esto podría ser Muy templario Y cada miembro De la mesa redonda Que nosotros tengamos Que asesinar Así entonces Añadiríamos Un sistema de cultistas Como el que tenemos En Odyssey Y además Todo tendría sentido Porque iríamos matando A cada prototemplario Hasta finalmente Dar con Arturo Puede ser bestial Pero bueno chicos Como digo Estos son solamente Especulaciones Son teorías No se sabe nada Solamente conocemos Que el próximo Assassin's Creed Va a ser en la época vikinga Y todo esto en base a un rumor De Kotaku Que ha confirmado Por lo cual Simplemente tendremos que esperar A ver que sucede Pero bueno chicos De todas las opciones Que he comentado Me encantaría saber Cual es tu opción favorita Donde te gustaría Que se desarrollase El próximo Assassin's Creed Y además ¿Te gusta la idea De que el próximo Assassin's Creed Sea en la época vikinga? Déjame en los comentarios Que yo los veo todos Y vamos a ver Porque de verdad Tengo un hype tremendo Se vienen mega videos chavales Se vienen mega videos Y vamos a ver